Por eso insisto en que el domingo perdimos la oportunidad teniendo a un Instituto Nacional Electoral todavía nuestro, ciudadano, responsable, limitado, pero haciendo su función para haber votado en democracia en contra del presidente. Tenemos que hablar algún día, espero, antes de que sea demasiado tarde, para las siguientes generaciones que están esperando que nosotros hagamos algo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. El Central FM. Equilibrio. Es lo que estoy viendo desde aquí y quiero reflexionarlo con ustedes para ver si van de acuerdo conmigo. Creo que a partir del día de ayer vamos a ver una segunda fase de este sexenio de intransigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador llegó aquí no para gobernar este país. Andrés Manuel López Obrador llegó aquí para dominar este país, que es muy diferente de gobernar. Dominarlo es someterlo. Y ha hecho todo para someter a México. Nos ha sometido a todos. Y gran parte de este sometimiento está muy vinculado con la división que ha promovido para México. Y lo ha logrado. Ha logrado dividir a los mexicanos. Logró dividir nuestra opinión. Recientemente acaba de pasar con la revocación de mandato. Hubo quienes buscamos no caer en la trampa, sino hacer que el propio presidente cayera en ella votando el domingo pasado. No es muy difícil entender que si hubiéramos votado 20 millones de personas para que el presidente fuera revocado de su mandato, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero el país también tuvo otra campaña en la que lo que se buscaba era lo contrario. Que al presidente le hiciéramos el vacío, el desdén y no votáramos. Y el hecho es que así pasó. No votamos y pienso, personalmente lo pienso, que perdimos una gran oportunidad. Porque de aquí en adelante, es decir, de ayer en adelante, vamos a estar constantemente viendo cómo el presidente, si ya metió primera, ahora va a meter segunda. Y en esta segunda parte de su administración, veremos momentos de profunda, 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 intransigencia, manipulación, y el control político absoluto de todo lo que para el presidente resulta inconveniente. No para México, para él. Porque para él lo importante es él. Nada más. ¿Y saben qué? Que para el elector también lo importante es él. Porque, ¿qué sería morena sin el presidente? ¿Qué sería todo lo que le rodea sin el presidente? El presidente se ha convertido en una especie de ícono, que es un referente al que todos voltean para ver los que están a favor de él y apoyarlo, y para ver los que están en contra de él y reaccionar con abstenciones activas. El hecho es que anoche hubo un desplazamiento de legisladores que se decidieron quedarse en el Congreso ante la amenaza de que habría, por el lado de los apoyadores de Morena, un bloqueo a San Lázaro el día de hoy, cuando se discutirían los detalles de la ley de la industria eléctrica. Y los legisladores de oposición agarraron su maletita, pusieron una muda, se llevaron su cepillo de dientes, sus rastrillos, sus cosas, y se fueron a dormir a San Lázaro. Y en lo que se van a dormir a San Lázaro, Morena cambia la jugada. Y en plaza, para que la discusión que se haría hoy, se haga hasta el domingo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en primer lugar, es una trampa. En segundo lugar, todos los legisladores de oposición cayeron en ella. En tercer lugar, la instrucción vino desde arriba. Y todo se hace, todo se hace sobre las rodillas cuando se anuncian cosas que sorprenden, que indignan. Pero ante ellos, ante esas cosas que indignan y que sorprenden, no hay una capacidad de reacción. No la hay, no existe. Y el país, poco a poco, está siendo tomado por el presidente. ¿Qué argucias empleará el presidente para aprobar esta ley de la industria eléctrica? ¿Qué es lo que va a tratar de comprar, coercionar, intimidar? Porque finalmente hay formas de hacerlo. Y ante la solidez relativa de la oposición en Vapor México con un agregado que es Movimiento Ciudadano que no se ha incorporado, cada vez veremos a un gobierno más tramposo, más provocador, más centralizante y más poderoso. Y eso es un peligro para México. En tres años hemos visto como el monstruo que se dio. En los siguientes tres veremos como el monstruo acaba de consolidar todo alrededor de su potestad. Y no habrá una sola hoja de un árbol que se mueva sin el permiso del presidente de la República. Y eso es una autocracia, y es una autocracia que deriva en una dictadura. Estamos ante el crecimiento de lo que pensamos no podría pasar. Por eso insisto en que el domingo perdimos la oportunidad teniendo a un Instituto Nacional Electoral todavía nuestro, ciudadano, responsable, limitado, pero haciendo su función para haber votado en democracia en contra del presidente. Y cada uno de los que no votó en este sentido, aparte de que tomó una decisión que respeto, desperdició la única ocasión tal vez que tengamos los mexicanos para resistir al desarrollo de este animal, de este monstruo de mil cabezas, de esta forma tan inverosímil que se ha venido auspiciando, creciendo, cosechando, regando, viendo afanosamente cómo es que va cada vez haciéndose más ominosa su presencia en toda la vida nacional. Y que nos está afectando a todo. Nuestra relación internacional con México es la más mala que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, buena con Venezuela, buena con Nicaragua, buena con Rusia, buena con China, buena con Argentina, buena con el Foro de Sao Paulo, buena con Cuba, por supuesto, pero mala con los demás. Mala con Europa, mala con Canadá, mala con Estados Unidos, mala con Japón. ¿De qué estamos hablando? Tan se dan cuenta que promueven estos grupos de amigos para tratar de jalar a los países a la reconciliación ante un presidente que está rompiendo todo. Chivo en cristalería. Está rompiéndolo todo. Y lo estamos dejando. Por eso, para mí, fue un fracaso, aparte del fracaso que el presidente se lleva el pasado domingo, el que nos llevamos nosotros, los que vamos en contra del presidente, los que votamos y los que no votamos, todos en contra. Porque el fracaso real fue para nuestro país. México hoy está a merced de este señor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, todos los días, amanecer. Y lo primero es ponernos en guardia para defendernos de lo que sea, de lo que se mueva. Porque sabemos que habrá subyacente una mala intención. y sabremos que tendremos cada día más a un presidente más fuerte en su debilidad. Más fuerte porque tendrá más fortaleza, aunque cada vez tenga menos gente que lo apoye. Y mientras la gente que no lo apoya, que es más, no reaccione de una manera concreta en su contra, pasará lo mismo que el domingo anterior. Que tendremos abstenciones activas, muy civilizadas, pero poco eficientes. Porque después de todo, el enemigo debe de recibir lo mismo de lo que nos da. Dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Y yo me pregunto, y el domingo pasado, que nos apretó la cuña, le respondimos con la misma al presidente o no. Yo pienso que nos quedamos callados. Y ese silencio, oprobioso, ominoso, irresponsable, difícil, va a requerir de mucho tiempo para que nos recuperemos y encontremos otro espacio como el que perdimos el domingo para hacer algo al respecto. Bueno, que nos quede por lo pronto un sentido de unidad y que nada nos divida de aquí en adelante si es que queremos salvar a este país. Que lo veo en peligro. Tal vez como nunca. Ante un incapaz, un ignorante, un fósil que salió de la UNAM a la que desprecia preparándose supuestamente para gobernar cuando solamente quedó en candidato. bueno, como candidato, buenísimo. Como presidente, despreciable. Lo vomito, lo escupo, lo desprecio y creo que tú también. Nada más que eso no se puede quedar en nuestro silencio. Tenemos que hablar algún día, espero, antes de que sea demasiado tarde. para las siguientes generaciones que están esperando que nosotros hagamos algo de lo que no hemos hecho. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio